Bueno muchachas, estamos en plena cuarentena Y como dijeron que hay que usar guantes, pero nosotros ya no cachamos A ver, miren pues, ustedes tienen que prevenirse de esta manera Pónganse mascarillas y si van 7 o más y quieren saludar a la persona Entonces compren un guante y que solo una persona salude, saluda ahí 5 veces, uno de uno No nombre a ella misma 2, 3, 4 y 5 5 la mía, ahí está, es mi saludo El de cada uno Ni más que no entendía la batería Ok, para Brenda dice aquí Ya me quedo todavía con él De parte de Liliana Contreras que le ha enviado Se trabó el disco Se trabó Se trabó Brenda, que le ha enviado 400 que tales Gracias, que Dios la bendiga y yo se lo agradezco de corazón porque me están ayudando Dicen que ya de las 12 en adelante ya no puede ir uno al crucer, ya no puede ir a comprar, la nueva crucería Todo está cerrado La 12 en adelante ¿Qué andamos haciendo? A saber A las tiendas A las tiendas A las tiendas están cerradas A medio día Ah si Le parece que yo soy my queen y no cuesta que entienda A las tiendas ¿Qué es my queen? ¿Esa patada como me dicen así? ¿Qué es? Yo si no sé esa palabra si no me acuerdo bien porque yo la sabía pero... Dios, ahora que... ¿La sabía? ¿Pero si la sabía? Yo si porque a Ian Palin me lo habían enseñado todo eso, hasta no ahorita se ve Ah si ¿Pero una referencia a qué es? Yo ya no me acuerdo como decía, como decía, como decía, porque ya no me fijan las trabas allá ¿Se le olvidó? Se le olvidó Se le olvidó todo Yo cuando me estigué mi carilla de mí Usted donde quiera se ha caído así, a Ian Palin en las ladillas Yo atropeaba Pues miraban Me iba a salir los cuantones de comida, los platillos de guisados ¿Y la cómo se llama? ¿Y su hermana? ¿Cuánto crecía? Para tres negras Ahí llevaban las aguas Ahí me iba yo ¿Y su hermana? ¿Cuál de ellas? ¿La mamá de la patoja? La Paola Ah, la Nancy Ajá Andan con la garguita en la casa Sí, porque el chino vino aquí Sí, porque el chino vino a verla Ajá Van a sembrar la milpa Dígale que el chino la vino a ver Sí El chino la vino a ver Ahí le da y salió Sí, él es chino ¿Eh? Ah, yo dije ¿Quién es el chino? Él es Lo que pasa es que no se reconoce por la mascarilla Estamos irreconocibles Solo la mitad de la cara se mira Acabó de la mitad Sí, pues Entonces, pues muchas gracias ahí a Liliana, ¿verdad? Sí, muchas gracias Liliana Y a Dios le tocó el corazón, ¿verdad? Y le da y mandarle esta ayuda aquí a Brenda Pues ella lo necesita bastante normalmente en estos tiempos Y pues Que yo le multiplique lo que le acaba de mandar Sí, gracias Sí, gracias Sí, gracias Para la mañanita Ajá Bueno, muchas gracias Liliana Conrera Donde quiera que te encuentre yo te doy gracias de mi corazón Que recibas muchas bendiciones Que Dios me la libre donde esté Gracias Hagamos la entrega Que Dios la bendiga Y yo Cuando me hagan la entrega Yo le voy a leer el salmo Porque yo se lo agradezco a ella Y a Diosito lindo que me está ayudando Sí, gracias Cuando le voy a hacer la entrega Muchas gracias Liliana Que Dios los bendiga No se tarda mucho el salmo No Cuando le voy a hacer la entrega Para que lea el salmo Va pues Que Dios la bendiga Y que bendiga a ellas también Gracias Les agradezco el corazón Gracias Que Dios los bendiga a ella Y a todos ustedes Gracias Porque ustedes me están ayudando Yo se lo agradezco Y se lo agradezco A Diosito lindo Y le voy a leer el salmo 91 Para que miren que yo Con Diosito lindo Y a ellos y a todos Siempre con él Siempre con fe y con Dios Con fe de Dios Porque yo confío en Diosito Porque me ha estado salvando Así es Que Dios lo bendiga Bendito sea su nombre Padre y bendito sea Diosito lindo Yo le agradezco a todos ellos Padre celestial Bendito sea tu nombre Dios Pon tu mano en esta persona Que me ha estado enviando El dinero que me envió Yo lo recibí Y te lo agradezco de corazón Padre bendito Ten piedad en mí Bendito sea tu nombre Señor Jesucristo Y bendito eres tú Yo te lo agradezco de corazón Por el bien de mis hijos Que me has estado ayudando Padre celestial El salmo 91 Que habita en el abrigo El altísimo morará Bajo la sombra El único diente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castigo mía Y Dios De quien confiaré Él te librará Del lazo pasador De la peste destructora Y con su espuma Está en criminal Debajo de sus alas Estarás seguro Escudo y adargan su verdad Y no temerás Al terror noturno Ni ensageta Que huele de día Ni pestilencia Que anda en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día destruya Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Mas a ti no llegará Y ciertamente Con tus ojos mirarás Y verás la recompensa De los impíos Que te has puesto a Jehová Que es una esperanza Dervísima En tu habitación No te sobra mal Y clara tocará De morada Con los ángeles Mandarán Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos Y en las manos Te llevarán Para que tu piel No propiece En tu piedra Sobre el león El trago Ante mí Mi apóstol sonurio También lo libraré Y me glorificaré Y los saceré En la Navidad Y me gustaré Mi salvación En el nombre del Padre De mi Espíritu Santo Gracias Padre De mi Espíritu Santo Amén Dios los bendiga a todos Gracias Es del Salmo 91 Se sabe el Salmo completo Que lo ha estado leendo ¿Si? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es quien soy? Me dijo Y me enseñó la Biblia Y yo en ese día Me sentí en la ciudad Toda llena Encomendada Porque yo caminé bastante El nombre me mostró Y me dijo Leeme el Salmo 91 Vaya Se lo leí Seguime Mirame Tu caminito Sea lo que sea Te pase Pero Seguí tu camino No te preocupes No desmayes No Y me dijo Mira Es del mañana Pero el pastor Va a llegar Si Va a salir Veinte horas Pero vos vas a caer Y me quedé asustada ¿Cómo así? ¿Quién va a caer qué? Que yo me iba a caer Y me dijo Le leí el Salmo Y se lo decía Vaya Porque mira aquí estoy Yo Te encomiendo Seguí tu camino Porque no te siento Vaya gracias Porque me conociste Porque me conociste De verdad Que viste Mira Y se lo leí Y se lo leí Ay que muy feliz Y me dijo Mira mi Seguí Sentada Acostada Parada Caminando Donde estés O sea Que él le mostró El camino Ajá Porque tal En el que quiere Tu me mostró Que madre Me dijo Ven amigo Me dice Que no toque Las hijas Las hijas Las hijas Las hijas Lavas Mira Diosito Vaya Entonces Comentan Para hacer tu oficio Vaya Por eso Yo le dijeron A Diosito Lindo Me dijo Cualquier cosita Que a el le digan Y el me sigue Guiando mi camino Y yo le dije Vaya gracias Padre Bendito sea su nombre Vaya ¿O sea que usted estaba durmiendo? Ajá. Y a Juan me parecía, así era, cansadísima, pero él me mostró que así mi mano está así y esta así. Y me dijo, ¿ya viste? ¿Qué significa que su mano esté así y esta así? Que él me está viendo y me está guiando, porque yo me tengo que comentar así, me dijo, Padre celestial, pon tu mano en mí y yo, le doy un salmo y él me encomienda. Y él le mostró el camino del mal y del bien, ¿y del mal cómo es? Era sucio, sucio. ¿Qué había ahí? Ay, solo el puro lobo, eso. ¿No había juego, así como dicen que es el diablo? No, no era eso, pero no. ¿Había juego? Horrible. ¿Y ahí estaba el diablo? Sí, ahí estaba, porque ahí me dijo, mira, el camino sucio, cómo está eso de asqueroso. ¿Y cómo se ve, cómo se, cómo se lo imagina usted así, qué era? Ah, desde Dios me estaba mostrando lo que era del diablo y todas las cosas chicas, cosas malas, me dijo. Y cambió el camino recto, me dijo, donde lees el salmo, y si te hincas, muy bien, y estás parado, no hay pena, y eso, tienes que seguirlo, gracias. ¿Quiere decir que usted estuvo, usted estuvo entre el, cómo le llaman a ese, un día después de la muerte, cómo se llama? Un día antes de la muerte. No. En el camino donde le dijo él que estaba, porque miráme, el camino limpio, cristal, amenazado. Claro, y bien el salmo. ¿Por qué? Se lo aprendió entonces. O sea que usted, a pesar de todo lo que ha tenido, Dios le ha mostrado muchos caminos. Y nunca dijo, ven a probar lo que es el malo, o sea, el infierno, así nunca dijo. Porque hay muchos que cuentan testimonios que dicen que lo fueron a probar lo que es el infierno, que se siente. Le, le, le toca pasar a uno, y me dijo, hay alguien ahí, está sucio el camino y acostándole, ¿cuál quieres que salga? Ese o este. Este. Vaya, seguime. Y él con su vida me va diciendo, vaya, este tenés que hacer, porque este está mucho. Mira. Sí. Vaya, aquí me miras, no hay pena, te encomendas, y mira, yo te estoy guiando. Y así me dijo. Qué bueno. Vaya, le dije. Gracias, doña Brenda, por contarnos esto, y la verdad que... No, que Diosito lindo es el que me ayuda y me aportes, porque Diosito... Qué bonito. Sí, qué bonito. Hoy sí, una persona que iba a venir. ¿Cómo así? Una persona que iba a venir. ¿Quién? Que iban a venir aquí. No, que usted adivinó, o que usted dijo. Que le mostró en la menor manera. Una canchita iba a salir a ver. ¿Por qué? Porque es ella. Un cabalito, es ella, a la que yo había abrazado una vez. Como que la había soñado. O que la había presentado. En la mañana me la mostraron, la canchita que había abrazado. Es que mire pues, es que yo no sé, va. Mire pues. Ay, mire. Pero esto, esa ayuda que yo tenía, decía, ya hace rato me lo habían mandado. Bueno. Pero ya este papel, yo estuve buscando la mochila y vi esto que decía para Brenda, por eso se lo vine a dejar, porque yo lo tengo anotado aquí. Ah, para acá. Entonces yo imaginé que era para usted, para Brenda. Mira. Pero yo ya, ya hace día que Liliana encontré, me mandó eso. Como tengo muchas cosas, muchas entregas que hacer. Y esto lo tenía ella. O sea, como yo vi que es para Brenda, dije, vamos a entregarlo. No hay nada. Ajá. Pero la mensaje es que iba a saludar. Bueno. Te abrazaba, ¿ves? Entonces nos vemos hasta la próxima. Te abrazaba.